Muy bien, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer a todos los directores que desde la mirada de la gestión pudimos dialogar en torno a lo que es la gestión de personas, algo tan importante. Y desde ahí también concluir cuáles son los aspectos clave hoy día para seguir trabajando y seguir adelante en nuestra labor como encargados, como también directores de los colegios técnicos profesionales. Así que Raúl va a presentar estas conclusiones. Bueno, esperamos interpretar de la mejor manera lo que cada uno de los directores de nuestro grupo nos transmitieron. Fue una conversación muy, pero muy interesante. Hablamos un poco de la gestión de personas con esta nueva mirada. Me gustó mucho lo que dijo alguien por ahí, que este cambio de antes de hablar de gestión de recursos humanos, hoy día es una persona. Ponemos la persona en el centro y eso hace una mirada muy, muy distinta. Y nos permite, de cierto modo, hablar de una educación mucho más cercana, como lo requiere un colegio confesional católico. Buscamos cinco puntos que fueron relevantes para nuestro grupo como conclusiones de la gestión de personas. La primera tiene que ver con lo que recién mencionaba Juan Pablo, que la importancia en una institución está radicada en la persona. Por lo tanto, no podemos perder ese norte. Y que, como directivos, debemos reconocer las fortalezas y debilidades para que otros puedan reconocer en ellos también sus fortalezas y debilidades. Y de esa forma, todos podemos contribuir a conseguir el proyecto educativo que nos han encomendado, en este caso, la institución, la congregación, en el caso de nosotros, o las fundaciones en otro. Por lo tanto, la persona es el centro de todo. Lo segundo, que también tiene que ver con lo mismo, que es la persona y la familia. Principalmente porque necesitamos de la familia un compromiso de ella para ayudar al profesor. Para que el profesor también se sienta valorado y apoyado en este proceso de formación de nuestros estudiantes y así conseguir este proceso educativo exitoso. Primero persona, después persona, familia. El tercero tiene que ver con la integralidad. Entender que la gestión de personas tiene que ser parte de la cultura de la organización. Una cultura de apoyo al profesor, a la familia, al estudiante, a los colaboradores en general. Para que un trabajo mancomunado, un trabajo en equipo, nos lleve a conseguir el proceso educativo deseado. El cuarto punto, que planteaban nuestros colegas en esta exposición, tiene que ver con la gestión de la persona como el resultado de la organización. Donde todos y cada uno tiene que ser parte de la búsqueda del nuevo personal, de la contratación del nuevo personal como equipo de gestión, de la formación de los profesores, de la formación de nuestro equipo, de los profesionales que participan ahí, de los asistentes, de todos. Pero también del reconocimiento y el bienestar de todos los miembros de la institución. La gestión de personas no puede quedar solamente con la contratación y el despido de una persona. No. Tiene que ser una formación integral durante todo el proceso. Debe ser parte del ADN de la organización. Y por último, para cerrar la conclusión, lo dijo un profesor y nos pareció muy, pero muy relevante, que dice que la gestión de personas es ayudar a otro a ser feliz. Y nos pareció muy, pero muy buena finalización, porque es el centro, la persona. Y el fin último es que esas personas sean felices, trabajando, educándose, y también las familias que están felices de que sus hijos estén en nuestra organización. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video